Con esa guía ahorita llegamos Para toda la linda gente de toda Bolivia Donde están las lindas sucreitas Como cantamos reinita Y con sentimiento Donde están las lindas Chabamba Bolivia Nayeli Producciones Vamos Betito Cabero Esa bailadita, esa bailadita, esa moedita Chabamba Bolivia Chabamba Bolivia Anúl Zapateadita, zapateadita Eso sí, eso sí Así zapatea, vamos reinita amador De conquistante corazones En toda Polinia De conquistante corazones A la hija delhtudo De conquistante corazones En su capacidad E economics Y artarios En la filosofía En su capacidad En su capacidad 에서 En su capacidad En su capacidad Vámonos bailando, gozando, y con ese bajo, octaño chukirinca Así, 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 y nos vamos, nos vamos Gracias por ver el video